Pues bueno, después de ver esta nueva pulsera inteligente de la compañía Fitbit, vámonos rápidamente a otra nota. Instagram se ha convertido en la red social que más están utilizando adolescentes y jóvenes y por supuesto, usted como padre tal vez no sabe bien cómo funciona Instagram. ¿Qué le parece si le dejamos rápidamente una guía para padres que está publicando esta red social para que entienda el funcionamiento de Instagram y cómo puede ayudar a que los niños no suban contenido inadecuado? Esta nota es de mi compañera Aura Hernández.